Así es, a 10 días del inicio del año escolar, padres y tutores se enfilan para hacer las compras de los útiles necesarios, cuyos gastos complican el bolsillo de cientos de familias, según comentaron, especialmente de aquellos que tienen más de un pequeño. El alto costo de la canasta básica producto de la inflación complica el panorama en esta época. Es una cosa caótica, eso ya, eso es el límite, eso es el límite, este precio, estos precios, de la comida, de los útiles, todo el límite. El gobierno tiene que sacar, hacer algo contra esto. No alcanza el dinero, los sueldos también no están acordes con los tiempos, con la caretía de los útiles escolar o de la comida. En tanto comerciantes aseguran las ventas se han incrementado hace dos semanas en productos como cuadernos, lapiceros, mochilas, uniformes, entre otros necesarios para el inicio escolar. Mientras, vendedores ambulantes coinciden en que las ventas para ellos se ven escasas este año. La venta aquí está muy bien, aquí está respondiendo la gente bastante bien, comprando sus útiles escolares para sus hijos. La situación es que no hay venta, es que todavía uno es temprano y la mayor gente se mete para la tienda porque no hay flujo de mucha gente. La tienda que está vendiendo ahora. Pese a que el gobierno dará mil pesos para la compra de útiles escolares en este periodo 2023-2024, padres y tutores coinciden en que esta cifra es insuficiente al considerar que la escolaridad cada año incrementa sus precios. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno con ustedes.